¡Suscríbete al canal! 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 Ya has capturado a un B y A, cabrón O sea, capturar C, ¿no? ¿Qué pedo con esto, güey? No he encontrado a nadie, solamente vi a uno que mataron Voy a irme hasta acá Quiero irme a su base A ver si encuentro a alguien What the fuck, güey, o sea, ¿dónde están? Son cuatro O sea, son cuatro y no los encuentro O sea, nomás veo que están capturando a ellos Algunos lados, pero nada más Ahí es más, no veo ni madres de movimientos de ellos ¡Ay, güey! El Fire Raid, cabrón No, no, no Estos son bastante feos, ¿saben? ¡Oh! El Fire Raid de los huevos Ahí, cabrón Todavía se va mucho para arriba Necesito El Grip Sin lugar a duda Este bro se quiere ir hasta el techo ¿Qué pedo con esta partida, güey? ¿Dónde madres están los enemigos? Güey, what the fuck Ya son seis ¿Dónde están? Están capturando Ok Este es el primero Este güey me lo estaba guardando Pero que fuera un headshot Salió, ¿no? Salió como un headshot Al final Vamos a Están dos headshots Uy, 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 3 headshots Muy bien Tienen UAV Losing C Agarramos A Creo que si Voy a guardar mis servers Para la siguiente ronda Necesito 2 headshots Es que puedes controlar Si puedes controlar el fair raid Pero si esta un poquito complicado Bueno ya sacamos raid Saque todo de hecho Lo voy a guardar para la siguiente ronda Quiero ver si puedo seguir sacando Algún headshots sigue por aquí Este bicho no es murió Se voy a matar Capturar puntito Ay cabrón Hay dos cabrón Había dos escondidos ahí Y ahora que wey Y ahora que wey En serio Están tratando ya de capturar Algo wey Con la Oh ese wey Se sacó triple Muy bien Una buena killcam Dos headshots más Se sacamos El camuflaje que queremos Vamos a ver La final kill Oh Oh Se brincó hasta allá Dije que pedo wey Si nomás se ve uno ahí Yo creo que Miren yo creo que mató Esos dos Y el de atrás Lo estaba siguiendo O algo Yo creo que por eso Los mató Si Tenemos un desvergue y medio Aquí para lanzarles Que en lo que capturamos Lo vamos a poner El Siete segundos todavía No wey No luce tan rápido Como debía Esos que aquí está viendo Big raid G.I. Unit cabrón A la mierda Wey Mi equipo está siendo Cagada Wey No 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 Qué triste ¿Saben qué es muy triste? Que de lejos Si no No les puedo dar A nadie A nadie Me gusta Esta mierda Del server Pero Lo quiero usar Quiero ver Si saco Aquí Alguno Y un Curved package Por aquí La reputa Madre Wey O sea Lo tiraron Nos falta uno Oh Chingado Que está pasando Wey Vengo para acá Wey Y se acaba Vengo para allá Y se acaba Ya también aquí Voy a tirar esto A ver Ya casi Tengo el otro Tengo No Oh Oh O Oh Wey Really Nigga O sea Estoy como Imbecil En todo el mapa Buscando A quien Hacele un headshot Ahí está, ya, vámonos Como por aquí estoy Mi Cerberus ni me lo dieron, o sea, me dieron directamente El pinche ¿Cómo se llama? El raid Como tenía un Cerberus puesto, no me dieron el Cerberus Mi equipo es un monstruo, güey Un monstruo bien hecho, güey Me tomaron con lo bien que juegan, eh La verdad mi equipo juega muy bien Eso, raid, mátalos I, cobrón Triple kill Con los dos del raid y mi Que yo hice ahí Ah, ese ma... Ese dato Si le habían bajado vida, cabrón Porque nomás Le di un tirito, güey Y anda mi raid haciendo cagada Muy bien No anda en tira Vamos a capturar aquí Güey, andamos capturando todo, güey Vamos de un lado para otro No nos quita nada Vale madre Vamos a tirar esto Definitivamente necesito mi rip Con esta madre, para Que esté un poquito mejor Voy a usar esto, güey Ya, ya se acabó la partida Me mataron Triste Serio, o sea Nos están tratando de quitar banderas Estás payas Oh, jame el cuchillo Ay, saqué No, no saqué la final kill camp Pensé que la había sacado 34-8 Saqué dos grades Iba a sacar dos Cerberus Pero tenía uno puesto Saqué, creo que tres Lightning Strikes Y sacamos mi camuflaje Que quería Muy bien 34-8 Un buen gameplay No sé qué pedo con mi equipo Estaba loco Los del otro lado No, no sé si estaba No sé si mi equipo era demasiado bueno O los del equipo enemigo Eran demasiado malos El primer lugar quedó 8-25 Pero pues capturó 3 Capturó 6, perdón Capturé 12 4-8 Capturé 12 Muy bien Muy bien Salió muy bien Salió muy buena la partida Excelente Muy bien Qué padre Excelentito Poquito en poquito voy mejorando En este juego Y ahí vamos con la Vesper No, o sea Está buena Nada Lo único que no me gusta Es el El ¿Cómo se dice? Que se va mucho para arriba Entonces sí Eso es algo que no me agrada Pero pues yo creo que lo podemos manejar Vamos a ver si se puede Si se puede arreglar Con unos cuantos attachments Que deje de pasar eso Así que bueno Salió Salió Y salió muy bien Salió bastante bien La verdad Esta partida Me dan ganas de quedarme con estos amiguitos a jugar Pero bueno Vamos a salirnos Eh... No... Vamos a salirnos Tenemos una nueva mira Ok Simón Y aquí está el camuflaje De hecho hicimos los 5 headshots exactos No hicimos nada O sea Fue exactamente Call Jungle Tech 5 headshots exactos Para el Flectron No hice nada Pero bueno Está bien Para el siguiente son 15 headshots Que lo vamos a hacer en el siguiente episodio Obviamente El Grip es a nivel 6 Y acá soy nivel 6 Con la Vesper Muy bien Y cuando tenga el Grip Se lo voy a poner Yo creo que le voy a quitar la óptica O voy a quitar una táctica No sé No sé No sé todavía Pero bueno gente Espero les haya gustado el episodio Y ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Que en los comentarios Lo pueden hacer Y recuerden Que estos Son los primeros videos Del año Así que disfrútenlos Los primeritos Los primeritos El primero de enero Ok Los vemos en otro video gente Adiós